Bueno, va a pitarse un hino, es lo que hace en marcha, ya están jugando Boca y Sarmiento, la pelota de Advíncula. Usted que tiene mucho canje, se me rompió el teléfono, ¿vió? Espera que se viene Merentier, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol de Merentier! ¡Gol de Miguel! ¡Gol de Luz Uruguayo! ¡Berentier dice que el Ceney se tiene uno! El centro hacia la derecha, tira la diagonal, se mete por detrás de Zaurralde y ante la salida. ¿Centro de Langoni? No. Advíncula, centro de Advíncula. ¡Centro de Advíncula! ¡El cabezazo de Zenón al córner Monetti! Y quizá, Zenón. Merentier y Zenón. Bueno, antes de los tres minutos, Pito Zunino se quiere ir a descansar, Zunino. Está ganando Boca. El pitazo de Zunino en marcha, el segundo tiempo. Aquí estamos en vivo, Sergio Requi. ¿Quiénes hablan? Raúl Takkini, arroba Sergio Requi, arroba Requi Mil, arroba Rulo Takkini. Inhalo y exhalo. Ahora, ¿ninguno va a picar de atrás? Salen todos a la posición de entrada, lo de Boca, mirá. Ninguno. ¡Centro de Díaz! ¡Chiquito! ¡La pelota queda suelta! ¡Ahí está! ¡Chiquito, chiquito, chiquito! ¡Romero! Se quedó con esa pelota cuando Calcaterra solo tenía que empujarla. Las dos. Zenón, Lid no pase para Cavani, 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 Cavani. ¡Gol! Posición adelantada. Sí. Bueno, Zenón lo espera a Cavani, pero evidentemente Cavani mira a Zenón, mira la pelota y no referencia con el último defensor, ¿no? ¡Lema! Un gualicho. ¿Tú sabes algo de brujería, no? No, no, no tengo la menor idea. ¡Uy! Salió mal y se viene Zenón. ¿Lo liquida o no lo liquida? Zenón para Cavani, Merentiel y Cavani... ¡Afuera! ¡Increíble! ¡Un gualicho! El remate al arco, chiquito, Romero. Le pegó Campuzano, Paul Fernández. Zenón, centro de Zenón para Cavani. ¡Afuera, Cavani! ¡Afuera, Cavani! Benítez. Zenón. Pase en profundidad para Cavani. ¡Travesaño! Es increíble. Por elefantes, ¿eh? Se va Fontana. ¡Qué buena pelota! Perfectamente el quitado. Y Cavani que la pica ante la salida de Moneteo. Y el travesaño que le impide gritar el gol. Que tanto están deseando los hinchas de boca. Creo que... En tantas cosas, ¿cree usted? No, pues yo no soy hincha de boca que lo hagan los hinchas de boca. Bueno, yo tampoco soy hincha de boca. Somos de Ferro y de Comunicaciones, creo, ¿no? Ustedes de Comunicaciones, ¿no? Me dijo. ¡Díaz para pegarle! ¡Díaz! ¡Afuera! Un poco exagerado, ¿no? Segundo remate de Díaz. Sí, bueno, pero... Benítez. Langoni. Benítez. Zenón. Zenón. Lindo pase de Zenón. Cavani. Ahora la pifió Cavani, ¿eh? La pifió Cavani. Ha sido importante. Porque ha tenido más intervención en el juego. Díaz, centro de Díaz para Licha López. Gol, pegale. Gol, pegale. Gol, el centro, remate. Gol. Gol. Mauri. Gol. Gol de Sarmiento. Gol de Mauri. Por izquierda vino Mauri. Ceci busca a un compañero. Un busca-pie fue, Diego. Lo encuentra a Mauri ingresando de izquierda. Figal. Saralegui. Otra vez Figal. Figal. Monetti. Merentiel. Merentiel. Afuera. Afuera. Se ha salvado. Y Sarmiento y no poder ganarles. No está marcando un buen comienzo de Martínez en boca. Bueno, muy bien el pitazo del árbitro Zunino. Final en el nuevo gasómetro. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.